En el año 2012 hicieron una convocatoria interna desde las diferentes clínicas en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Particularmente en Clínica del Dolor, pues los doctores que estaban a cargo de mi proceso me realizaron la invitación para pertenecer al grupo de pacientes expertos. La experiencia que he tenido es contándoles a los pacientes, a otros pacientes, mi condición de mi enfermedad. Estoy vinculado al comité hace tres meses. Fui invitado, como dije anteriormente, por uno de los miembros activos del comité a una primera reunión en la que participaron tanto otros miembros del comité como algunos funcionarios de la Fundación Santa Fe. Donde se corroboró mi experiencia como paciente y como miembro de una familia que ha estado vinculada en distintos aspectos durante muchos años con la Fundación Santa Fe. Es un tema de solidaridad. Yo creo en la salud como un tema social, en la que primero por mí, después por otro. Y yo creo que aquí puedo contribuir a que la Fundación Santa Fe siga su camino de excelencia académica o excelencia científica. Y a la vez también poder acompañar a distintos pacientes a disipar los miedos cuando entra uno con una enfermedad terminal a esta institución. Mi esposo fue paciente en la Fundación hace 12 años. Y yo hace cuatro años y medio quise vincularme al voluntariado sin saber que había un voluntariado. Vine y pregunté. Y desde entonces estoy vinculada a la Fundación. En un inicio uno piensa más que uno va a dar. Con el tiempo uno se da cuenta que es más lo que uno recibe que lo que realmente da. Cada día que abro la puerta de la habitación de un paciente, estoy entregando todo mi respeto, todo mi amor y toda mi comprensión hacia ese individuo para aceptar la condición ya sea física o emocional en la que él está. Entonces, de esa manera voy aprendiendo cómo respetarlos, cómo entregarme y cómo recibir todo lo que ellos en ese momento me puedan entregar. Es una actividad que ha representado para mí unas experiencias increíbles de compartir, de acompañar, de conocer, de entender y de vincularme con personas que están en el camino. De la música en este recinto y que siempre han manifestado sentimientos muy especiales y muy nobles. Acompañamiento Satisfacción Vida Y contribución Gratitud Aprendizaje Crecimiento Vínculo Y esa Y Y Y Y Y Gracias por ver el video